En Dreams Valdivia, el talento chileno dice presente. Viernes 24 de mayo, déjate sorprender por Marcelo Jiménez, quien con su maravilloso show tributo, traerá al escenario toda la magia del ídolo español que durante décadas enamoró a su público, Camilo Sesto. Y el sábado 25 de mayo, te lo dice La Noche. Ven a bailar y cantar junto al exítico y todo el sabor de una de las mejores bandas de cumbia de nuestro país. Nos vemos desde las 21 horas, gratis con tu entrada al casino. Gracias por ver el video.